Este es un éxito que lo voy a dedicar a mi compadre, Dieguito TV Y todos los carnalitos que nos acompañan, puro machacas Vamos a la pista, la que no tenga su parejón, que sea mujer, con mujer se baile, bailar Un éxito, sonido machacas Felicidad, amor, no me interesa saber, quién compartió tu pasado Entre Granisa y Nevada, carnalitos anunciando su llegada, reconocer Para el Grifo, Flaco, Angelito, Emmecho, Gaspe, Bebepiglo, Cabo, Cusito Es el gato power, machacasos chicos, y son mujeres M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-chaca M-m-m-m-m-m-m-chaca Por haberte enseñado a besarte López Méndez y Apoyamos, la gente de San José Lagunas A compartir tus bellas gatos El canazo que yo represento Me se entrega Rernita Conga Adán Tu cuerpo Es el tímido moreno Tus caricias Representando a San José La famosa Kiki 1716 A todos los enamorados Todas las chicas enamoradas Todos los canalitos presentes No saber que dejo libre en tu vida el mayor de tus tesoros Y para mi compadre Dieguito TV Que te amará con tu dilación Y mucho le gusta el tema Respira en tu corazón Y dice Si me dejaran elegir En mi vida, en mi querida A mi vida Porque eres tú Mi chaparrita hermosa Y el piso de pan El famoso color Amor, amor, amor Cinco por cinco, veinticinco Papi, yo pide nada Ese gringo, cuero El guacho, lágrimas Diablo, rider, spider Y el payacho Lleva, santa, guerrero Pulma Chacal Bendito por haberte enseñado Mi barrio primero Casaditos de la 116 Hoy contigo Sonido Machacal Y sus bellas caricias Venga para ese grimo Se entrega El power Bebé, Pirlo, toque Equipe, el campo, Blanco, Galo Mi amor Crucito Machacal Sonido Machacal Hermosa Ver que tu virini No me aprendes Llegar otros y cinturón No las congas tímides Adán, ranito, gallo, moreno Ver que te tuve Y el mago Esa cosa es la buena Pero Machacal Yo mires de perna Todas las 18 son chapa, machaca su chico El que hizo que temara con todo el alma, mi amor Respira en tu corazón Felicidades Marcel Plapa Guerrero Pequeña Caprichosa A mi comodible Sonido Casanova, Alley New York Chorizo T.V. en la ciudad de México Producciones Pegaso, Machacazo Chico MAMACHACAS Somos así, seremos, nunca ven So Wonderful Todas las 18 son chico Ven aquí a verte enseñada A mi compadre Bocho, Manero Chipi, Olorín Colorado Cholo Chucky Rojo, compadre la pago, machaca su chico Me es de entregar Llegaron los más famosos, reconocidos Niños malotes, la pagenero Mi compadre, sapo el loco, piquis Borracho, ogro, junior A ver que tú vení Chilo borracho Verde Juanito, Roger, Punky, Chipi Cierto corazón, fila americana Machacazo, chico Me es de entregar Tu cuerpo Uno, dos y tres Lupe Pérez se apoyó más otra vez Ponga nota, tíbrido, Adán Hay que sacrificar Amor Por cierto, machacazo Su venida La robará otra persona Al no saber que tu buen Lampa Guerrero Número son los grandes éxitos para todos Enamorados Toda la gente de KDE Yerba Santa Gracias por ver el Lampa Guerrero Vota